Ante la fuerte temporada de lluvias que todavía atraviesan algunos municipios vallecaucanos, la Secretaría de Salud del Valle hace un llamado a los padres de familia y acudientes para que hagan vacunar a sus niños y niñas contra la influenza como medida de protección ante las infecciones respiratorias agudas. Estamos viviendo en esta época un pico de influenza y tenemos mayor casos de consulta de hospitalización y de requerimiento de UCI en nuestros menores por enfermedad respiratoria aguda. En el momento la influenza se encuentra en el pico más alto del 10 al 15%, lo que ha generado que las unidades de cuidados intensivos pediátricas se encuentren totalmente llenas en diferentes centros hospitalarios del territorio vallecaucano. Es un comportamiento normal de la influenza que produce en los niños una enfermedad más grave y que por eso les pedimos nuevamente a los papás vacunar a los niños contra la influenza y hacer cuidado de vías respiratorias y sobre todo evitar los cambios de temperatura. Esta vacuna se encuentra totalmente disponible con el fin de prevenir esta enfermedad y posteriormente las complicaciones que trae consigo por el cambio de temperatura con los fenómenos naturales que influyen en la alerta epidemiológica.